¿Quién era el teléfono? Se han equivocado. ¿Se han equivocado? Pues has estado mucho rato hablando para haberse equivocado. Pero tú haces amigos tan fácilmente, ¿verdad, Grace? ¿Sabes? Eres igual que tu madre quedándote ahí quieta en la luz de la tarde. ¿Qué estás mirando, nena? Nada, Jake. En absoluto nada. ¿Life? ¿Life? Gracias por ver el video.